Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré, dejaré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor, yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré No bello mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a faltar Tu corazón No volverá a llorar Si se siente un frío Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor En mi vida, mi vida No sé cómo podré yo vivir Si siente un frío Tu corazón Siente un frío Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Y si siente un frío Lo viviré Siempre tanto como Te voy a querer Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar ¡Suscríbete al canal!